Lo noto Estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón pero no un tonto, ni lo noto No toque mi corazón, no sé, no va Que las miradas se caen y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No toque mi esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara Así te toco Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Y luego se va la mierda entre nosotros Pero no toque mi corazón, no sé, no va Que las miradas se caen y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No toque miываем Chile Y me lo noto Y yo me lo noto Por favor, mi amor Y yo me lo noto Verte a ti ские etrog grande Y yo me lo noto 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 Verte a ti Y yo Ay Y yo Y yo ll Gracias por ver el video.